Continuamos aquí en la zona del puerto de Las Palmas y dialogamos ahora con uno de los propietarios de esta planta del frigorífico de Pacú Teco, aquí en este lugar del puerto de Las Palmas. Buenos días Martín. Muy buenos días. Bueno, hoy estamos realizando la tercera jornada técnica piscícola. Las dos primeras se realizaron en la provincia de Misiones y esta vez toca la provincia del Chaco. Nuestra idea es, junto con el INTA, difundir esta actividad que se está desarrollando en todo el NEA. Y en este caso estamos abriendo la puerta de nuestro emprendimiento para que la gente de tanto de Misiones como Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe, técnicos, conozcan el sistema de producción que se está llevando adelante, como así también la parte industrial y productos para comercializar. Bueno, este emprendimiento de la cría de pescados de Pacú, por ejemplo, ¿se está extendiendo a nivel nacional? Sí, la verdad que sí. Poco a poco la actividad acuícola y en particular lo que es en el NEA, la especie de Pacú, está siendo conocida, ¿no es cierto?, en todo el Chaco y está empezando a avanzar hacia el sur del país, con más de 10 productos diferentes que sirven para cualquier tipo de cocina, desde la parrilla entre amigos un fin de semana o un filé en la casa o hamburguesa o milanesa para los más chicos. Está teniendo una gran aceptación el producto, que es algo nuevo, ¿no es cierto?, para incluir en la dieta. Así que estamos muy contentos en esta promoción de una nueva carne para la cultura. Bueno, ¿y hay conocimiento de otros emprendimientos similares a lo largo del territorio nacional? En cuanto a la cría de Pacú, sí, existen en Chaco, en Formosa, Corrientes, Santa Fe y en Misiones. Bajo este esquema que se está exponiendo hoy en este encuentro, bajo el esquema de rotación arroz y Pacú, no, este es el único. ¿El único que cría esta especie? Bajo este esquema de rotación, sí, en el país es el primero y todavía está en una etapa de desarrollo. Todos los años se encuentra algo nuevo que mejorar y la idea es, ¿no es cierto?, desarrollar todo desde lo que es reproducción hasta la comercialización. Entonces, esto permitiría la inclusión de nuevos productores que quieran empezar a desarrollarlo, tener allanado el camino. Bueno, la planta aquí en el puerto de Las Palmas está en pleno funcionamiento, ya hace prácticamente un año más o menos que está trabajando, ¿no? Sí, señor. En septiembre del 2013 se inauguró la planta de procesamiento. Hoy ya estamos con una faena diaria de más de 2.500 kilos de Pacú por día. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, a la gente le gusta el producto, lo aceptan muy bien y lo están incluyendo en su dieta, lo que ayuda mucho, ¿no es cierto?, a seguir promoviendo esta actividad. Bueno, hay también un local de venta en La Leonesa y un local de ventas en resistencia, hace poco se inauguró. Sí, en particular nuestra marca Teco, Pacú Teco, está trabajando, ¿no es cierto?, en la promoción de este producto y para esto se están desarrollando una cadena, una especie de franquicia donde se pueden obtener todos los productos del Pacú, desde el Pacú entero hasta lo más elaborado, que pueden ser milanesas o medallones o hamburguesas, con un precio que es muy conveniente para la comunidad, evitando, o sea, es una venta más bien directa donde se evita la suba de precios por intermediación. Bueno, ¿aquí en esta jornada han llegado gente de otros países también? Sí, ha venido gente de Brasil, que dentro de ellos hay gente que va a exponer también en la charla. ¿Dura hasta la primera hora de la tarde? Sí, hasta la primera hora de la tarde. Bueno, Martín, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en esta jornada. Muchas gracias a ustedes también por haber participado. Gracias.